¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Solo de Fútbol? Los saludamos en este domingo con este Goya de los Pumas de la Universidad que se alzaron con la victoria sobre las Islas de la América un gol por cero, terminando con una sequía muy prolongada de malos resultados en contra del equipo de la América El triunfo se llevó a cabo en Ciudad Universitaria este día al ganar por un gol por cero al equipo de la América y pues muchas reacciones en torno al partido vamos a comentar un poco sobre el mismo un partido intenso en el que me parece que el equipo de los Pumas se alzó merecidamente con la victoria por ser mejor que la América en términos generales me parece que el equipo de los Pumas mostró si mostró una cara diferente ante la América en relación a como cuando lo dirigía Patiño me parece que mostró mucho más carácter un carácter que viene infundido desde la banca por el técnico Marioni me parece que ahí era donde se cortaba un poco la comunicación entre el banquillo y los jugadores cuando estaban con Patiño esa inseguridad que Patiño mostraba se los transmitía a los jugadores en fin ganan los Pumas merecidamente un gol por cero con gol al minuto 47 de Carlos González este jugador paraguayo que vino a sustituir precisamente a Nico Castillo quien ahora jugó con el equipo de la América un lugar que era muy difícil de reemplazar debido a la gran campaña que tuvo el chileno con el equipo de los Pumas donde fue un baluarte en la temporada y media que estuvo con el equipo de los Pumas pues un partido vibrante me parece que sí respondió a las expectativas y el gol del equipo de los Pumas al minuto 47 por Carlos González como dijimos en un remate de cabeza en un tiro de esquina efectuado por Martín Rodríguez pues una victoria que sabe a gloria para el equipo de los Pumas sobre todo en lo anímico ya que ya se estaba volviendo algo crónico esto de no poderle ganar al equipo de la América sobre todo por el último antecedente en Liguilla donde fue goleado sin misericordia por el equipo americanista un equipo americanista que salió a la cancha con su cuadro de lujo con Agustín Marchesin en la portería Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Bruno Valdés Víctor Aguilera en la defensa Paola Aguilar, Guido Rodríguez, Andrés Ibargüen Alex Ibarra, Roger Martínez y Nicolás Castillo con este cuadro entró al campo posteriormente sacó a Roger Martínez en el minuto 64 por Nicolás Benedetti y sacó también a Edson Álvarez por Henry Martín en el minuto 80 ninguno de los dos cambios pues tuvo los resultados que esperaba Miguel Herrera por su parte el equipo de los Pumas salió al campo con Alfredo El Pollo Saldívar quien tuvo una buena actuación Alan Mosso que se está consolidando poco a poco en la defensa lateral de los Pumas Luis Quintana y Pablo Jaques en la central Domínguez, Kevin Escamilla, Malcorra en el medio campo Andrés Iniestra, Pablo Barrera, Felipe Mora y Carlos González posteriormente en el minuto 72 Pablo Barrera fue sustituido por David Cabrera y en el minuto 85 Felipe Mora salió para dejar su lugar a Martín Rodríguez y ya al final Víctor Malcorra salió para que entrara el central Alejandro Barribas un partido en el que los Pumas supieron manejar bien supieron aguantar me parece que no se tiraron atrás siguieron tratando de atacar al contragolpe a diferencia de Compatiño de que se replegaban demasiado y se cedían demasiado la iniciativa al rival ahora el equipo de los Pumas mostraba peligro al frente lo cual pues no dejaba que el equipo de la América pudiera irse con toda confianza al frente por ahí las tarjetas amarillas se hicieron presentes con Alan Mosso que fue amonestado al minuto 23 Malcorra al 70 Alfredo del Pollo Saldívar al 83 y Domínguez al 88 por parte de los Pumas mientras que por el América al minuto 2 Paul Aguilar y Marchesina al minuto 69 fueron amonestados pues un triunfo sin duda extraordinario para el equipo de los Pumas en lo anímico y pues también en cuanto al resultado vamos a ver cuántos escalafones logra subir el equipo de los Pumas y pues para el América su segunda derrota de forma consecutiva pues indudablemente que va a haber un poco de presión en la semana para el equipo del América ya sabemos que se maneja la presión semana a semana por ahí Miguel Herrera tuvo un contratiempo con un periodista de cancha vamos a ver los detalles sabemos que a Miguel Herrera le gusta mucho el protagonismo al haber perdido y no poder pues atacar de alguna manera al equipo o al arbitraje pues se agarró de este incidente para en la conferencia de prensa ahondar y desviar un poco la atención pero la realidad es que el equipo de los Pumas se impuso y se impuso bien con justicia al América rompe una importante racha Marioni sigue invicto y vamos a ver cómo el equipo de los Pumas logra capitalizar en cuanto al ánimo en cuanto al funcionamiento del equipo esta victoria ante el acérrimo rival uno por cero este ganan los Pumas al equipo del América en el cierre ya casi casi de la jornada siete del fútbol mexicano pues nos despedimos amigos de suelo de fútbol vamos a hacer nuestra última transmisión para comentar el último partido de la jornada entre Lobos y Querétaro por lo pronto nos despedimos les agradecemos mucho este su presencia en nuestras transmisiones los invitamos a suscribirse al canal solo de fútbol y a que participen con nosotros muchas gracias 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 gracias